¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando The Secret Elevator. Vamos a ver qué tal. Acá le damos New Game. This game saves automatically. El juego se graba automáticamente y vale, ya está. Creamos este juego basado en una historia de un hombre que encontró un sueño during his... ...y líneas, no sé qué significa eso. Made the characters. Vale, así como que esto está inspirado en hechos reales falsos. Ahí está. Unas vías. It was a dream. Fue un sueño. I expected an imminent clash collision. Now... Estaba esperando la colisión. Ahora... El tren ahí viene. Ya, wake up. Despierta. These are not just fragments of memories. These... I can move. Esos no eran solo fragmentos de la memoria. Puedo moverme, but... I can get out of this. Uy, ahí alguien le cerró la puertita, ¿viste? Tiene muy bonitos gráficos. ¿Me tiro o qué? Estamos pasando por un puentecito. Hola, buenas. Buenas, buenas, buenas. ¿Quién está aquí? Audio performance. Performance, ¿qué significa? ¿Que se ve mejor o que se ve peor? A ver, no sé. Ah, claro. Performance significa que... Se ve mejor. Ajá, pero consume más recursos. Vale. Lo dejamos en performance. Mira, porque por ejemplo aquí... Uy, suena rarito, eh. A ver, y para allá, para el fondo. Sí, como que así se ve más chido. ¿Alguien tose? ¿Esto tendrá soporte para mando? No, no tiene. Voy a subir un poco el volumen, ¿sabes? Siento que a esto le falta... Volumen. Por fin una habitación abierta. This window looks like a door. Esta... It opens with 4Ks. Esta puerta parece un... ¡Hola! ¡Cámara! ¡Oh, eso sí me sacó de onda! Me pusieron una manota en la cara. Estoy bloqueado dentro de mi sueño. Me quedé atrapado dentro de mi sueño. Alguien me está... Leading. No sé qué significa desde la oscuridad. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Everything seems familiar to me. Todo parece familiar para mí. To wake up, I have to open the small door. Para despertar tengo que abrir la pequeña puerta. O sea, la que está en la ventanita, ¿no? Creo que sí. The keys... Where here? Tal vez las llaves están aquí. I have to find them. Necesito encontrarlas. Ok. Acá estamos. Ya no estoy en el tren. ¿Quién sabe dónde arriatas estoy? Puerta cerrada. Aquí no hay nalgas. Parece ser que no hay nalgas. Is there no one here? No hay nadie aquí. Tap on the side left screen to explore objects. Vale. Mira, por ejemplo. Aquí puedo explorar esto. Aquí puedo explorar. Aquí podía explorar algo, ¿no? Yo vi... Ah. La puerta. Ese. A ver si está abierto. Pip. Oh, sí se abrió. Aquí no hay nadie. Suena como un teléfono. Esta sí está cerrada. Vale. Cerrada. Esto de acá está abierto. Uy. Acá hay unos baños. Algo para inspeccionar aquí. Se escucha el tren. Ahí en el baño. Oh, aquí hay una cartita. Vamos a ver qué dice. You can feel the lock, but you can't see anyone. Puedes sentir el seguro, pero no puedes ver. El elevador está como atascado, dañado, descompuesto. Aquí. Aquí qué hay. Vamos a explorar. There's something here. Once. Creo que esa es la primer contraseña, ¿eh? Digo, el primer dígito es once. Uy. Alguien arrastra algo. Hola. I remember the smell of these walls. Recuerdo los olores de esta ola. It was a long time ago. We need to look around. Pasó hace mucho tiempo. Necesito ver. Aquí, o sea. A ver aquí el changarro. There are many books here. Hay muchos libros aquí. Ok. A ver. Este es. There are dried leaves between. Between qué? Más libros. Nature and dirt. Uy. Se lagué un poco, ¿eh? Tap to interact with the object. Ok. ¿Qué supone que tengo que hacer? Algo hice y no pasó nada. Mira, fíjate. Activé cuatro y luego. Me dice como que no está pasando nada. Activo cuatro. No pasa nada. Ok. Yo había visto un once. ¿Qué significará un once? ¿What? Yo no le piqué ahí. Un once significará. ¿Qué significará un once así? Pues no. Eso no significa un once. Vale. Solo estoy adivinando. Ok. No tiene caso. No tiene caso que siga aquí. Mejor movámonos de acá. Un once es el único indicio que tengo. ¿Qué es eso? Y aparte me muestra mucho. Uy. Uy. Aquí sí que se está laggeando. Mejor. Activamos performance. Porque sí que se está laggeando. I can't pry it with my bare hands. Ok. Como que ahí no le puede abrir con sus manos pelonas. I've seen the dolls. This doll before. He visto esta muñeca antes. ¡Ay! La reconcha de tu hermana. Mira. Aquí está la contraseña. Ok. Ya tenemos la contraseña. Que supongo que la contraseña abre esta puerta, ¿no? Sí. Pero vamos a ver a la vieja bruja que está acá. ¿Quién es ese hombre en la pantalla? ¿Hola? ¿Hola? Nunca he visto un dispositivo como este. ¿Qué? ¡Ay! La reconcha de tu hermana. I won't want to disturb him. A ver. Otra vez. Vamos a ver a los muertitos. ¡Ah! Ahora me mostró el elevador. Ok. Y me aplaudieron en un lado. ¿Qué pues? Eso sí estuvo creepy. Vale. De igual forma ya tengo la contraseña para abrir acá. Vamos a abrir. Lo que me desespera es que no puedo correr, ¿eh? Yo quisiera correr en Riatiza. Pero bueno, ya tenemos la contraseña. Vamos a usarla. Ahí está. Creo que esto abrió la puerta. Creo que abrió la puerta que está ahí. No sé. ¡Ah! Sacó algo y otro mecanismo. Supongo que con eso activaré el elevador. Pues bueno, amigos. ¿Saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dislike. Claro que sí. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Shadow one la vimos. In the wardove. ¿Ya traigo la llave? Sí, ya traigo la llave. ¿Qué otra puerta se podía abrir? No recuerdo. Hola. Esta no creo que sea, ¿no? No, esta no era. The wardove. Bueno, amigos. Bye. Solo quiero ver... Solo quiero ver para qué sirve esta llave. No recuerdo qué otras puertas estaban acá cerradas. ¿Qué había acá? Ya ni me acuerdo. No hay nada aquí. Aquí. ¿Será esta? Este será el guardove. Este es el guardove. Bueno, amigos. Shadow one la vimos. Ánimo.